Buenos días, estamos con la señora, ¿no?, quien es la madre del sereno. Señora, tenemos conocimiento que van a realizar una actividad pro salud. ¿Nos puede explicar dónde se va a realizar? Se va a realizar acá en Mercadillo. Yo quiero que el pueblo me apoye en esa actividad porque mi hijo no tiene ningún apoyo de las autoridades, de nadie. Todos lo han dejado a un lado. Mi hijo te queja de noche. Yo tengo que verlo como sea. Pero yo quiero que me apoyen en algo si quieren. No quiero que mi hijo pierda sus brazos porque ya tiene nueve días ya. ¿Hasta cuándo van a hacer así? La alcaldesa tiene hijos y algún día va a pasar lo peor que lo que ha pasado yo. ¿Cómo está su hombro de su hijo? ¿Lo ha visto? Sí, está todo negro, todo ahí levantado su hombro. Y yo no sé qué voy a hacer porque ya no aguanto más ya. El coronel también nos dijo que nos iba a apoyar y hasta ahorita nada. Ni siquiera se ha acercado para nada al hospital. Y a mi hijo le han rechazado ahí en el hospital desde el seguro. ¿El coronel le dijo que le iban a apoyar? Sí, el coronel me dijo que me iba a apoyar y que no iba a hacer lo más posible de hacer todo. Pero en cambio no, no. ¿Hasta ahorita no se ha acercado? Ni la alcaldesa ni nadie me ha ido a dar un apoyo a uno. ¿El regidor, algún regidor se ha acercado? Nadie se ha ido acercando a mí, ni a mi casa, ni a mí, nada. Yo tengo nietos, mi hijo tiene su mujer y su hijito. ¿Quién le va a ver a él? ¿Están trabajando o ustedes han...? No, ahí la está viendo mi nuera nomás. ¿Hemos visto unos compañeros también de trabajo? Sí, gracias a Dios que hay unos compañeros que le están apoyando a mi hijo. Pero en cambio, los regidores, nadie, ni la alcaldesa, ni nadie, ni el coronel ya. Y ha sido un mentiroso, me engañó. ¿Qué le dijo? Me dijo que él iba a apoyar en todo. Y hasta ahorita no se ha acercado en nada. Yo por eso yo le digo. ¿Hemos visto a su hijo también ir al hospital, ir a Resola? ¿Qué estás haciendo? No, a Resola para que lo atiendan porque él tiene mucho, está negro su brazo, su hombro. Tiene la ruptura de la clavícula, qué cosa voy a hacer con mi hijo así. De repente pierde su brazo y con qué va a mantener a su familia. Es lo que más me preocupa. ¿Qué le diría a la alcaldesa si lo estuviera al frente? ¿Qué le diría? Le dirían sus verdades, porque eso no se hace. No se hace, señora alcaldesa, eso. Yo soy madre y usted también es madre. ¿Te preguntaría que le pasaría lo que le está sucediendo a mi hijo? No. Entonces, por ese descuido, por esa descadena. Por ese descuido, hasta ocho días ya mi hijo ya sí, con su brazo todo, se queja de dolor. ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago, Dios? A veces digo, Dios mío, quisiera que me recogiera mejor para no ver sufrir a mis hijos así, a mi hijo como está. Por todo ello usted está como, está realizando una actividad de ir a Sopa Seca con Carapulca. Sí, voy a hacer una actividad de Sopa Seca con Carapulca acá en Mercadillo. Quiero que la gente me apoye para que se pase a operar a mi hijo rápido, porque se está avanzando, se está avanzando más y yo no sé qué voy a hacer. ¿Usted tiene temor de que en un futuro pueda tener consecuencias? Sí, tengo eso, todavía tengo ese temor bastante. No sé qué voy a hacer, no sé.